de la rotonda del maquillito y muy cerca de la escuela primaria David Gómez que es en donde se han registrado estos hechos, estamos pegaditos a la escuela primaria David Gómez y bueno pues déjenme informarles que pues hace unos minutos se registró un asalto un asalto a mano armada a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad llegaron sujetos a bordo de vehículos, entre ellos un taxi dicen curiosos y que sin mediar palabra alguna ingresaron, dispararon, abrieron fuego con todo lo que se moviera y lograron presuntamente su objetivo que era llevarse dinero muy probablemente pues por el monto en el que iban, hablamos de mucho dinero lo que ellos intentaban sustraer o sustrajeron porque todavía se está recabando información cabe destacar que hay una persona sin vida ahí en el interior y hay dos más graves, una de ellas con una lesión en la cabeza que pues es una herida, una lesión mortal, mortal realmente y que fueron trasladados por personal de la Cruz Roja Mexicana que están aquí a la vuelta nada más, así en corto, está muy muy cerca se encuentran las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana que es en donde se encuentran las unidades de auxilio y que pues trasladaron, trasladaron supuestamente a dos personas a un hospital para recibir asistencia médica profesional cabe destacar, cabe destacar que hay uno que lamentablemente perdió la vida ahí al interior al parecer eran guardias de seguridad que se encontraban ahí atendiendo la zona que al momento de la agresión pues intentaron repeler la agresión intentaron prácticamente reducir el asalto pero pues les fue imposible porque estas personas parece que iban bastante con un parque muy muy fuerte, sabían a lo que iban y así lo hicieron, cabe destacar que tres personas fueron agredidas una de ellas perdió la vida en el lugar, otra presenta un disparo también en la cabeza que su estado de salud ha sido reportado como crítico, como grave y hablan de un tercer elemento pero no sabemos en qué condiciones está y si realmente existe ese tercer elemento porque todavía se está recabando información aquí en el barrio El Maguellito que es en donde estamos transmitiendo para todos ustedes sobre la Quinta Norte, Quinta Norte y 12 a la altura de la 12 Poniente a espaldas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que es en donde se ha registrado este violento asalto uno más, uno más, un asalto más a la ciudad capital que pues parece, parece que está la situación descontrolada descontrolada debido a la inseguridad que se vive por todos lados por todos lados en el lugar pues bueno, cabe destacar que ya se mantiene un resguardo por parte de los efectivos de seguridad aquí en el sitio los heridos, como les comentábamos fueron llevados de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a un hospital, en tanto uno, uno perdió la vida en el lugar no sabemos si la segunda, si el segundo elemento, si el segundo elemento policíaco aún está con vida, no lo sabemos pues estamos realizando esta transmisión en vivo y bueno, así, así las cosas con la inseguridad, con la delincuencia en el barrio El Maguillito está el calor sofocante aquí en la ciudad capital una disculpa a todos si andamos medio agitadones pero es por el calor que está bastante alto y que también tenemos que estar muy pendientes a los costados en cada esquina porque no queremos ahí tener alguna fricción con las autoridades porque en hechos de este tipo, en hechos de esta naturaleza prácticamente, prácticamente las autoridades te desconocen aunque te ubiquen por años pero en una situación de este tipo no conocen ni a su sombra entonces no queremos generar un conflicto no queremos generar una fricción ahí con las autoridades es lo que menos queremos únicamente informarles informarles lo sucedido dice que querían robar o que que hasta el ejército llegó y era decir bueno, es que al parecer al parecer se trata de un asalto estas personas intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad aquí en El Maguillito y al encontrarse con los guardias pues les dispararon a quemar ropa hay tres oficiales dos de ellos graves uno perdió la vida de hecho en el lugar en las instalaciones hay un segundo que llevaba una lesión también en la cabeza un disparo en la cabeza y que no sabemos su estado de salud no sabemos si ya se suman a dos los muertos por este asalto a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad hay uno que está grave hay un tercer elemento que dicen que está grave pero no estamos nosotros seguros si efectivamente hay un tercer lesionado todavía no estamos seguros no tenemos esa certeza de que esta persona exista ese tercer elemento como mencionan exista porque aún se está recabando información y cuando es una situación de este tipo de alto impacto pues la escasez de datos es difícil y tenemos que tener paciencia para poder ir reconstruyendo lo sucedido de acuerdo pues a la narrativa o la noticia criminal que tienen las autoridades policíacas pero de manera preliminar hablamos de un asalto señores hablamos de un asalto a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y que los delincuentes encontraron resistencia al interior y se dio un enfrentamiento una balacera literalmente una balacera al interior de estas oficinas mientras trabajaban y mientras en la parte de enfrente pues despachaban ahí a los clientes a la ciudadanía y en un horario pues también escolar porque hay una primaria muy pegadito a donde se dieron estos hechos hay una escuela primaria muy muy cerquita aquí sobre la 12 Poniente y concretamente frente a la Rotonda del Maguillito hay una escuela primaria y que tuvieron que desalojar a todo el personal educativo debido a estos hechos así es que así las cosas así la situación esta tarde en el barrio del Maguillito nosotros nos despedimos tengan todos muy buenas tardes gracias 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 gracias